Blue Report, el mundo desde México. Queridos amigos, 2013 llega a su final y nosotros queremos todo el equipo de Blue Report agradecerles que nos hayan favorecido con su atención, que nos hayan favorecido con su preferencia. Blue Report está para poder informar sobre los acontecimientos que ocurren en el mundo y también en México, subyace en México siempre, porque a pesar de que es un medio global, un medio que aborda la realidad global, es un medio en donde siempre estará presente México. Así que les queremos agradecer que nos hayan acompañado a lo largo de este 2013 y les queremos desear un 2014 pletórico de bendiciones, de éxitos, de salud y sobre todo que las compartan con sus seres queridos en esta Navidad. Muchas felicidades a todos de parte del Blue Team, del equipo de Blue Report. Amplia tu mundo. Blue Report. El mundo desde México.